1, 2, 1, 1, 1, 2 A ver como se me da, mi primer vídeo, pero aquí suena a eco creo, eh Hola, hola, hola Uff, yo creo que tengo que poner algún huele porque creo que suena mal Lo voy a probar dos maneras, espera, me voy a poner el micro de solapa que compre a ver si se escucha mejor, espera Hola No sé si ahora se escucha mejor, espera, voy a cerrar la puerta A ver, estas son pruebas que hago, las haré una vez, luego se me dará seguro que bien, pero ahora mismo como todo esto es nuevo Bueno, nada, quería enseñarles primero estos pendientes que prometí que mi primer vídeo me los pondría, me los han regalado para este vídeo, ¿vale? Para el vídeo de hoy, que por cierto, este es el vídeo presentación, que al final mis amigos me han insistido, me han dicho, no, para, tienes que hacer un vídeo de presentación Bueno, un vídeo donde expliques quién eres, cómo te llamas, a qué te dedicas y qué va a ir tu canal y todo esto Bueno, pues entonces, vale, 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 vídeo de presentación, vale Soy Tara, llevo 17 años en la peluquería canina, un montón, empecé con 16 años, muy jovencita, ahora ya llevo 14 en peluquería canina creativa, artística y de color Siempre quise trabajar con animales, siempre, desde bien pequeñita y de pequeña siempre quería ser o diseñadora de moda o veterinaria Estas eran las dos profesiones a las que yo me quería dedicar desde toda la vida, pero diseñadora de moda me encanta, pero odio coser Es que no puedo Odio coser, lo odio, o sea, no hay cosa que odie más y me parezca más aburrida que ponerme a coser No puedo, solo de pensarlo ya es que me entra fatiga Y la veterinaria me encanta porque trabajas con animales, pero lo paso fatal Yo es pensar que tengo un perro a corazón abierto, te lo juro, me bloqueo, me quedo en blanco Es que no sirvo, no sé ponerme fría y creo que tienes que tener un carácter y tener una pasta especial para poder hacer esto Yo no puedo Entonces creo que la peluquería canina creativa es una fusión, es como que hice una fusión Yo me dedico a los animales, me dedico a los perros, pero también diseño moda, pero en el pelo O les creo, les hago estéticamente moda y arte Es una manera de que estéticamente estén guapos, ¿no? Como quien va a la peluquería y oye, el que va a la peluquería a temirse las canas no es una necesidad Es simplemente estético Pero esta situación que estamos viviendo ahora, con todo esto de la pandemia Me he visto obligada un poco a renovarme profesionalmente Y un amigo mío me dio la idea de hacerlo así, a través de la pantalla De hacerlo, de hacer un canal Y me pareció tan guay, es que es tan ideal Que dije, hostia, es que me encanta, me encanta y me encanta Y lo tengo que intentar hacer En todos estos años he aprendido muchísimas cosas Han sido muchos años en los que he viajado mucho He conocido muchísimas personas He tocado muchísimos cosméticos y muchísimos productos de peluquería canina De tema de color, tintes y productos He ido acumulando datos, información y experiencia La cuestión es que me gustaría poder compartirlo Compartir lo que sé Quiero hablar de cómo teñir De cómo todos los productos que hay en el mercado Hablar de la colorimetría La importancia de la colorimetría El saber medir, mezclar colores A la hora de teñir los productos que usamos El saber de pelo, de piel Cómo influye el pelo a la hora de teñir Según qué razas se tiñen bien y otras no O sea, claro, todo esto me gustaría explicar No lo puedo explicar en vídeo de presentación Esto lo iré explicando poquito a poco, con trabajo Si tenéis alguna pregunta, pues me preguntáis Si tenéis cosas que queréis que grabe, pues lo grabo O sea, a lo mejor hay personas que recién están aprendiendo Y puedo ayudarles Yo no soy dueña de la verdad absoluta para nada Sigo aprendiendo cada día Y muy humildemente voy a dar mi experiencia De los conocimientos que yo sé Cuidado, pero que si yo me estoy equivocando O creéis que lo que digo no es verdad Me lo escribís, me lo comentáis Que juntos aprendemos Y si hace falta yo borro vídeo y lo vuelvo a editar Y vuelvo a montar y aprendemos juntos Porque mi idea es ir aprendiendo Pero con vosotros ¿Qué más? A ver Es que yo me lo tenía aquí mis chuletas apuntadas Para que no se me olvide nada Un momento Ya porque mucha gente me ha insistido Y bueno, enseñaré un poco lo que sé Pero cuidado Que tampoco creo que sepa tanto Como mucha gente piensa Que sé un montón Pero bueno Compartiré Qué guay Me encanta Es que me hace ilusión La peluquería canina Es una profesión En la que aprendes año tras año No dejas nunca de aprender Y que engloba muchísimas cosas No solo es estético Los peluqueros caninos Somos personas formadas Que estamos especializadas En mejorar la higiene Y la estética De nuestro animal de compañía Imaginaros Nosotros hacemos un chequeo exhaustivo Al animal No solo es lavar y cortar Nosotros miramos Todas las zonas higiénicas Íntimas Zona anal Ventral Los plantares Revisamos el corte de uñas Limpieza de oídos Miramos que el animal esté bien La piel esté bien Muchas veces podemos encontrar Problemas de parásitos Parásitos externos Internos Si tiene algún problema El perro La piel Algún tumor Problemas Enfermedades Hay muchísimas cosas Que damos cuenta O encontramos Problemas Que el animal tiene Que el propietario Ni siquiera se ha dado cuenta Nosotros como peluqueros Ayudamos a que el animal Esté bien Luego también está La parte estética El perro Llevará un corte Según la raza Según las condiciones Del perro Como venga Y según lo que quiera El propietario Yo trabajo Yo trabajo En una clínica veterinaria De la cual Me apoyan Y me respaldan Desde hace 5 años Nunca jamás He tenido un problema En mis 15 años De experiencia Trabajo con productos Especializados Para perros Para animales Son productos Totalmente inofensivos Nunca he tenido Ningún problema Y lo vais a ver Sí que es verdad Que todos los vídeos Que voy a mostrar Realmente todos los Trabajos creativos Si no eres peluquero canino No lo intentes ¿Vale? O sea La peluquería canina No es simplemente Cortártelo Hay que saber Hacer lo que se está Haciendo con cabeza Y hay que aprender A hacer las cosas bien Y bueno Y basta Basta ya De decir Que es un maltrato Cuidado Yo no digo Que no maltraten Yo no digo Que no haya Gente mala en el mundo Porque la hay Que maltratan animales Que a lo mejor Usan productos Que no deben O gente Que no tiene conocimientos Y se ponen a teñir Sin saber Cuidado Claro que lo hay Y seguro Pero bueno Pero no hay que englobar Que todos los trabajos Son así Y me gustaría Poderos lo enseñar Quiero que os deis cuenta De que la peluquería canina Creativa Es muy bonita Y que el animal No sufre Que no A ver Siempre puede pasar Que de repente Venga un perro Y coja alergia A la piel A un producto O que le pongas un tinte Y le coja alergia Pues oye Pues sí Podría pasar Pero de ahí A decir Que eso es maltrato animal No sé Ahora pienso yo Si yo voy un día A la peluquería A teñirme el pelo Y por cosas de la vida Cojo una reacción alérgica Al tinte ¿Eso se considera Maltrato humano? Bueno Bueno ya está No me quiero enrollar Aquí tenía mis chuletas Apuntadas Pero ya está Creo que ya está Simplemente Pues iré subiendo A la medida de lo posible Todo lo que pueda Seguro que No sé Es que tampoco me quiero No quiero ser Ni pesada Ni Ni quedarme corta También he comprado Virtual Dogs Para ir aprendiendo Juntos Ya está Y mirad por favor Estos pendientes Que son divinos Que me muero de amor Me muero Que cosa bella Por Dios Ah Y este grano No en serio Tío Es que esto no puede ser No puede ser Siempre traigo Maquillaje en el bolso Siempre Y hoy que vengo A grabarme Mi primer vídeo De presentación El primero El primer vídeo De presentación De más mona Tengo que ir Voy con el moño De rafarrancho O de zafarrancho Que siempre lo digo mal Y con el grano este aquí Que tiene vida propia Encima no es uno Son tres Esto es la constelación De Tiene un nombre Las tres gemelas O algo así Míralas Pero bueno En fin Da igual Esto es lo que hay Os quiero Besito Adiós Espero que os guste Lo haré con todo mi amor Y con todo mi corazón Y con toda mi ilusión Y nada I love you I love you Ah Muy importante La magia Está en los detalles Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir